Este es el día de hoy. Muy bonita, muy emocionante. ¿Y lo vas a dejar aquí en España el premio? Sí, lo voy a dejar aquí, sí. ¿Lo vas a dejar en tu casa? Sí. ¿O sea, él no va a viajar contigo, él no va a estar en Los Ángeles? No, ya le he dado un buen tute de viajes a pobre. No lo tengo medio rayado, pero es alguien que tenga vida. ¿Y no te han llamado las amigas o los amigos en general para, bueno, acabas de llegar, para que se lo presentes, para conocerla? Mucha gente, sí, sí. Lo tocan, lo besan. Perdonad que interrumpa de nuevo. Cuando, con el primer Oscar, lo que no se parece a ningún otro premio es que la gente lo trata como un ser vivo. Sí, sí. Yo tenía la sensación de haber tenido un niño. Sí, 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 yo lo llevo así, con el avión. No, yo tanto a eso me he hecho. Pero, pero, que la gente llamaba, llamaba mucho, todo el mundo para verte, para conocerlo. Y, bueno, y buscarlo, y eso me hace rara. Y lo gracioso es lo del aeropuerto, cuando has de pasar el control, tienen que llevar algo rarísimo en la maleta. Y dicen, no, es que llevo un Oscar. Este momento es bastante curioso, la verdad. Sí, pero a ti te conocen mucho, porque te conocen mucho, a mí me conocían menos, y no se dirían que era de verdad. Aquí sí, pero en Estados Unidos no. Y no, usted no puede, eso es un objeto metálico, eso es un objeto peligroso. Y yo, no, usted, pues es que, es que eso, me lo han dado, no se tiene que ver, me lo han dado, soy de la moda, pero la moda, ¿y qué es eso? No, pues, un director de facultad nacional, que parece que no lo soy tanto, pero, y es que ahora, por todo sobre mi madre, una película muy bonita, todo sobre mi madre, ¿qué es eso? Y ha pedido una película muy bonita, una película, y no se lo creía, no, y no, de verdad, fue un momento mucho grande. Yo lo que pasa es que, como sabía, que esa anécdota la iba a contar después, pues no me importaba tanto. Pero, a la salida de Estados Unidos son muy feroces, pero tú, a ti ya te conocen. Yo lo pude llevar en la mano, claro. ¿Eh?